¿Qué haces, boluda? Hasta en las campañas de ayuda social me toca hablarle a las mujeres. Me pidieron que me saque la ropa, que les muestre el lomo, pero la verdad es que yo les dije que no sean boludos, porque lo que tengo para pedirte es una boludez. Enviá un mensaje con la palabra ayuda al 2789. Donás un peso, salvás una vida, ayudás a ayudar. En el país a donde todos nos decimos boludo, ayudar tenía que ser una boludez. ¿Entendés, boludo?